multiplicación de decimales bueno un tema muy bacano y muy chévere porque porque recuerda que lo debes manejar porque en eeuu o en europa el dinero se acostumbra a manejar con centavos entonces vas a tener esto muy importante así es que vámonos con toda listo multiplicación la clave olvídate un rato de las comas y ubica como los números como si no existiera y haces una multiplicación normal como se hace normal 2 x 4 8 2 x 0 0 la tabla del 0 0 x 4 0 0 0 recuerda que estos se suman 8 0 y 0 listo cuentas cuántos decimales tienes después de la coma ejemplo entre estos tienes uno y otro acá uno más 12 corre la coma de allá para acá 12 listón mi primera respuesta vamos a ver si entendiste nos vamos con este 1,5 x 3,1 multiplicas 1 por 5 5 1 por 1 1 3 por 5 15 5 y llevas una 3 por 1 3 y la que llevabas 4 recuerda que se hace la suma 5 6 y 4 cuántos decimales tienes después de la coma uno acá y otro acá dos corres de allá para acá uno y dos listo bueno en este me van a ayudar ustedes un poco vamos a hacerla mentalmente me acompañas recuerda que multiplicas como si no existieran las comas empezamos pilas con las tablas 2 x 3 dejamos el espacio me imagino que si me acompañaste no y haces la suma 6 1 12 y llevas una 7 más 1 8 y 1 cuántos decimales existen después de la coma los cuentas 1 2 3 en los números que multiplicas la corres de allá para acá 1 2 3 lista mi respuesta tercer ejercicio y el último está está fácil porque tiene muchos ceros entonces nos vamos ubicamos los números recuerda que multiplicas como si no existiera 2 x 3 6 2 x 0 0 2 x 0 0 5 x 3 15 5 y llevas una 5 x 0 0 y una 1 5 x 0 0 realizas la suma tun 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 y cuentas cuántos decimales hay en los números que multiplicas 1 2 y 3 corres esa cantidad de números de allá para acá 1 2 y 3 tun y multiplicación de decimales tema listo ahora sí 4